Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Yulisa. Saludos para todo el equipo de Despierta con CDN y, por supuesto, a nuestros amigos televidentes. Vamos de inmediato a presentar las informaciones que tiene el periódico El Caribe en su portada en este día. Y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, que anunció la deportación de 10.000 haitianos por semana. En otro tema que ampliamos es el de la Asamblea Revisora a la Carta Magna, que se reunirá el próximo lunes. Este jueves habría una reunión de las comisiones coordinadoras de ambas cámaras legislativas para ver los procedimientos a seguir. En temas políticos, colocamos en pantalla al dirigente Guido Gómez Mazara, que ha reclamado a sus compañeros del PRM ser comedidos y prudentes en la promoción de las tres candidaturas presidenciales. Y cerramos con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, quienes inauguraron anoche la Expo Cibao 2024, la mayor exhibición comercial multisectorial del país. Vamos ahora a la contraportada del periódico El Caribe esta mañana con informaciones del mundo de los deportes. Y continuamos en el Cibao, precisamente en Santiago, en donde el Cibao FC celebró con un desfile en el monumento. Los monarcas del fútbol dominicano desfilaron por la ciudad corazón. Llevaron en alto las dos copas que conquistaron en apenas una semana. Les invitamos ahora a que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta de Hugo Veras y Jochi Gómez, quienes amanecieron presos por una investigación del contrato Intran-Transcor-Latam. Además, nacionalistas califican como poco realista las medidas migratorias anunciadas por el gobierno. Y cerramos con la noticia lamentable del fallecimiento del merenguero Rafi Matías, quien estuvo ingresado en un centro médico en La Vega debido a un delicado estado de salud. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal digital www.cdn.com.do Les invitamos para que adquiera, como cada día, una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con más. Gracias. Gracias.